En los próximos meses podría iniciar la implementación del brazalete electrónico, así lo manifestó el Procurador General de la Nación, Javier Caravallo. Estos brazaletes serán utilizados por los hombres que tengan denuncias graves por violencia doméstica. Efectivamente, el día de hoy se celebró una reunión importante donde lo que se busca es realizar las coordinaciones para viabilizar el uso efectivo de los brazaletes electrónicos como medida de protección en los casos de violencia doméstica, familia y demás. Es importante establecer la buena coordinación entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el INAM y la Asamblea para lograr darle una protección efectiva a este sector vulnerable de la sociedad. Hemos establecido los pasos a seguir a fin de hacer posible que en unos pocos meses tengamos la aplicación efectiva del brazalete electrónico como una medida de seguridad que permita darle una mayor protección a las víctimas de este tipo de conducta delictiva. Gracias. Gracias. Gracias.